Hola amiguitos, en este video vamos a preparar unos bocaditos, vamos a hacer unos alfajores, vamos a agitar harina, maicena, azúcar impaltable, mantequilla, vamos a poner un vaso de harina, dos vasos de maicena, unas 7 cucharadas de azúcar impaltable, vamos a preparar un vaso de maicena, almohada, deuncada, 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 y 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 ya están nuestras galletitas que luego se convierten en alcojol porque lo vamos a poder mamar en el centro y 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 déjenme en sus comentarios cualquier convida o receta que quieran que les hagas gracias por todo y chao y y y